Bueno... Creo que la única que ellos tuvieron clara fue la del penal, ¿no? Si... Y la del R1, pero yo estaba ahí, dale, estaba ahí... ¡Jijiji! Una vaina, cuando ellos están presionando, le quitan la opción de pase a los centrales, están dejando burda de huecos hacia los delanteros. Así que si no dan el pase en corto, traten de buscar un cuadradito a sus o a Kicks, que siempre están quedando libres. ¡Eso, marico!, es muy fácil cuando... Como las hojas le tiraron a sus. Exacto, ese es fácil de romper, marico. Cuando están ahí abajo y busquen ese pase largo, Adriano lo tenía súper medido. Y si no sale a X, pero es mejor perdona allá arriba que perdona saliendo y que nos clave O sea, no era un mito el villano, ya pa Saludos a Mech Ya les digo cómo iba esto, teníamos 13 y teníamos diferencia de goles 9, entonces ahora nos pusimos en 11 y ellos bajaron 2 Ellos bajaron 2, ¿no? Ok, no, el empate no nos sirve, ¿qué gana? Ajá, yo le hice las cuentas, marico, ¿qué lo hice? Marico, eres muy crack Y él lo ves con sus lentecitos ahí con la calculadora Con su camisita de cuadritos Y nunca pueden faltar sus audífonos Son los viejitos esos, ni siquiera los escales, son los que están enrollados Yo no voy a poner premios, sino castigos aquí Ay, mira el sapling está listo Quiero se quede a morir con el delay Dile que se apuntan, ¿no, qué? Ah, no sé No, ya, que estoy sembrando Mario, ¿cuántos jugadores terminan? No, no sé, lo que me da igual que se pare el cuervo en el sapling, me vas al huevo que se pare en un... No sé, mi hermano, mi hermano No sé, mi hermano ajá, no, eso no ha parado nada, pana, ya Willow, ojito, ah bueno, Willow tiene permiso de para nosotros, ah, bueno, no vale ya, y entonces, pero de la banca, cariño, irga marico, ese es loco, te lo juro que yo le tengo una rechera a ese delantero, no hay un penal que no, no joda, chao, ese es el único delantero, es que ni Luisito Estrada, el único al que no le para un penal es ese dicho, y bien, a Matías no lo ha parado, ¿verdad? nada, bueno, ¿quién es Matías aún? me acuerdo clarito, marico, que cuando yo estaba apenas empezando aquí en Luis Clube, ¿no? agarrí como a las dos semanas de empezar en clubes, marico, de tapar un penal a Luisito Estrada, estaba haciendo una fiesta aquí en mi casa, no, güey, qué pasa, güey, ¿por qué estás gritando? ¿crees que te muerda, güey? yo, no, cariño, yo te doy tu patilla para dormir, cariño, 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 car si se tardaron para que nosotros mandáramos imagínate para que ellos manden cuando escribieron que Willow estaba de portero y no, se cagaron si, si, te vieron que llamó a Phil otra vez que pasó con Phil, se fue para el dance ¿no se lo viene así? ajá irgalli le ofrecieron la Phil 30 de bonus de portería CRS no dijo que no eh Sergio, no arruchemos mucho a Matías que ahorita es de 10 yo luego aguanto un pelín más y la misma jugada marico, tu quedas más suelto y yo quedo más atrás osea no los rusheen tanto, sobretodo porque de hecho es bueno con el L2 bueno, los vamos a mandar más temporizarlos y cuando reciban y se trate de girar ahí si los matan claro esa parte no se la tengo que explicar porque ustedes son unos cracks ajajajaj y 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 como ellos nos están atacando cuando la estamos teniendo, estamos saliendo muy rápido y y estamos jugándole a la contra el primero lo manejamos nosotros y jugamos mejor vamos a tratar de calmanos en una al menos que sea demasiado clara esa contra pero si no marico tocarle y controlar el partido nosotros porque nos están controlando ellos a nosotros y 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 Vale Bien 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 Ya sabes Dale 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 Sí, sí, sí Móletame Limpia si quieres Bien Bien De atrás Bien Dereeeerick Conmigo 3 Trae Si, si, si Dale, dale Cuidado por el medio Cuida, cuida arriba Anda arriba, anda arriba Bien Voy igual, voy igual Abrete, adrenes Menal Vea No me sale Bueno Nuestro Ay, va a ser el malico Cuidado, corre para atrás, corre para atrás Cuidado al medio Dale, dale No estaba ahí, malico Es que paja, wow Dale, dale, vamos, 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 vamos Dale, dale, vamos Tranquilo, tranquilo, vamos No sé si será la semana que viene O cuento Pero necesitan marcar hoy Dos goles que para mí es imposible Bien Bien Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Y sigue con su magia tocando el balón Sigue adelante, buena conducción Bien 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 De arriba Salimos de atrás Vamos a presionar un pelín más Bien Bien La pelota que se escapa por el costado Hay saque de mano Ya Bien Claro, si pinca demasiado Jala, le quieren salir el área Le van a agarrar siempre en offside Tenemos uno atrás, Mosca Está adelantado Pelotazo Ahí está Le van a agarrar siempre Sí Un ritardo Sí Bien El ritardo Es una pelota Una pelota Alvarez Marico estamos quedando dos tres versus tres ahí Marico Vale, vale De atrás Muy buena entrada La pelota al costado Voy por la banda Voy a reponer la pelota desde el costado Y otra vez por el medio, por ahí a los hichas a la zaga Así que voy otra vez a la banda Le quedan veinte minutos al partido Vamos a morir un pelín, vamos a morir un pelín Dale Va bien Está transitando el perímetro del área buscando un espacio Qué loco Este es tiempo Acá me va Marico Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos Buena Gané, voy para atrás Vamos a insistir por el medio Marico, vamos Miró el medio solo Mauricio Marico, no tengo nadie al medio Llegó Ramos Bien Bien Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada Puede pasar algo Llegó, llegó, llegó Llegó Se está viviendo un momento impresionante en la grada Vaya ambiente Reconocen que le queda poco al partido Están muy cerca de sacar el resultado El equipo otra vez se volvió a meter en el partido La hinchada así se lo reconoce Cae Salimos, salimos Cambiar y cambiar Me tengo un bachazo Me tengo un bachazo No están consiguiendo el resultado Que vinieron a buscar esta victoria Que los habría alejado del descenso Vamos Claro Qué bueno Vamos Qué pasos aquí No vale Vale, vale, marico Necesitamos ganar Del empate no sirve, vamos Cuidado, marico Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Estamos mal por atrás Otras Estamos juntos en el medio En la mejora del pase En el huilo Buah, está bien, está bien Mala Eri, mala, marico Qué jugadores que armaron con esto se pueden quedar con el triunfo Estos goles que le quedan en la mente Y el... Bueno, peluca Vamos Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado otra vez Dependiente, venga el bachazo, marico abajo, André notificaciones no llego, Daniel Eh ¿También? subiendo un central Dale Dale la última Por arriba ay, se�'dale Dale, dale, dale No Golden Is gracias Bien, bien, bien gente, bien Bien jugado J Points Nen duro J lore centre, en el Jinнал ounds Dale, dale, buena, buena IJs, voy a dormir, cuídense IJs, bien gente, bien Dale mano, una noche ahí, cuídense Mateo naK Cío M лес Perfecto Doctor Muy bien Abpu